Recuperar la confianza de la población es el gran reto que tienen los nuevos miembros de la Junta Central Electoral que este miércoles se fueron juramentados por el Senado de la República. Al menos esto es lo que aseguran legisladores y funcionarios del actual gobierno. Yarelis Calcaño nos informa. Juro ante Dios, por la patria y por mi honor. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, quien tomó juramento a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral fue el primero en afirmar que este órgano que ahora encabeza Román Jaques tiene el compromiso de llenar las expectativas que se tienen. Lo que queda hacia adelante, ustedes tienen un gran reto. Un gran reto de una sociedad cada día más vigilante, cada día más crítica. Gente que tiene muchas expectativas sobre los trabajos en lo que es la parte de informática, de la Junta Central Electoral, en lo que es el voto del exterior. Devolverle la credibilidad a la Junta Central Electoral que la perdió por el fracaso de febrero de 16. Nosotros aspiramos a que no se repita esos traumas del pasado. En igual dirección se pronunció el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, quien aseguró que el PRM ya cumplió con la promesa de propiciar una Junta Central independiente. Nosotros estipulamos que íbamos a apoyar una Junta que no tuviera vinculaciones políticas partidarias. Ahí está. Y por eso lo único que le exigimos a los magistrados que asumen este nuevo rol, al presidente de ese órgano, es que ejercen con toda la fuerza de su voluntad la independencia y la objetividad que se requiere en una labor tan sensible como la de organizar elecciones. Junto a los miembros titulares también fueron juramentados los suplentes. La sociedad dominicana está más vigilante, está más consciente del rol de la Junta Central Electoral y esta vez estamos encaminados hacia una Junta Central Electoral histórica. En el acto fue escasa la asistencia de legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, organización política que durante el proceso se opuso a la designación de jaquis al frente del órgano comercial. Yarilis Calcaño, CDN.